Son cuentos, cuentos breves donde las protagonistas son mujeres. Yo escribí a raíz de una invitación de una amiga mía que es historiadora algunas historias de mujeres que poblaron esta Patagonia entre 1850-1950. El libro se llama Nosotras somos ellas. Y cuando escribí esos cuentos encontré que había muchos puntos de contacto con las realidades de las mujeres hoy, violencia de género, patriarcado, y un montón de situaciones que vivimos las mujeres históricamente y actualmente. Entonces a partir de eso escribí otros textos relacionados con esto, con historias de mujeres, y los reuní en este libro que se llama Presas, que se publicó en agosto del año pasado por Editorial Ediciones de la Grieta de San Martín de los Andes. La presentación la organizan desde el CURSA Adriana Huaycochea y Natalia Puertas, quienes van a hacer una presentación de la obra y van a dar algunos conceptos relacionados al libro. Va a haber una lectura de algunas partes del libro por parte de estudiantes y también me van a acompañar tres escritores de acá de la zona, Liliana Campasso, del Baniario y del Cóndor, Claudio García, que es el actual director del FER, y Iris Jiménez, del Plan de Lectura Río Negro. Muy bien, bueno, entonces es una invitación que tengo entendida que es abierta a todo el público, a todo aquel que desee acercarse a compartir este momento. Sí, es abierta mañana a las 18 horas en la Biblioteca del CURSA, que no conozco. Yo trabajé 40 años en la Universidad de Comahue y no conozco la sede de Viedma, así que voy a aprovechar para eso. Están todos invitados, todos y todas.